Era todo el tiempo un tipo sincero Algo así como un caballero Un galán de televisión Todo lo que tú querías te daba Esos besos fueron del alma Y un buen día te vi partir Pensé que el sol se escondía tras la luna Y en una canción me acordaba de ti Hoy voy a cambiar Hacer lo que no hice por estar Siguiendo tus pasos esta vez La vida sonría que otra vez Y sigo sin pensar Viajando en avión voy sin dudar Con miles de sueños que empezar Me tomo la vida en un mezcal Y no pienso en ti Yo ya, ya no pienso en ti Cero, eso es lo que pienso y sincero Al final soy un caballero Y sin memoria me largo de aquí Sus besos para mí no fueron tan ciertos Y en un ataúd yo te entierro Para que nunca regreses a mí Sé que el sol se escondía tras la luna Y en una canción recordaba de ti Hoy voy a cambiar Hacer lo que no hice por estar Siguiendo tus pasos esta vez La vida sonría que otra vez Y sigo sin pensar Viajando en avión voy sin dudar Con miles de sueños que empezar Me tomo la vida en un mezcal Y no pienso en ti En ti En ti No pienso en ti En ti No pienso en ti No pienso en ti En ti No pienso en ti No pienso en ti En ti